Por fin tienes todos los componentes, armas tu computadora, empiezas a disfrutar de ella y unos días, semanas o meses después te das cuenta de la tragedia. Así es, tu memoria RAM está funcionando a una velocidad inferior a la que tú la compraste y una velocidad muy inferior a la que tu tarjeta madre soporta. Pero no te preocupes, esto es algo que le puede pasar a cualquiera, incluso a los más experimentados en armado de computadoras. Afortunadamente es algo que puedes solucionar en tan solo tres pasos. El primer paso es entrar al BIOS. Esto lo vas a hacer encendiendo tu computadora y apretando repetidas veces la tecla DEL o F2 hasta que veas la siguiente pantalla. Esta es la interfaz Easy del BIOS. Del lado izquierdo podemos ver nuestras memorias y la velocidad a la cual están funcionando actualmente. Justo debajo podemos liberar todo su potencial activando el perfil DOCP para el caso AMD o perfil XMP para el caso de Intel. Seleccionamos el perfil, damos ok en el mensaje, salvamos y guardamos con la tecla F10. Si tienes una tarjeta madre ROG o ROG Strix te vas a encontrar con el BIOS en modo avanzado. En este caso nos movemos a la pestaña Extreme Tweaker y la primera opción AI Overclock Tuner es donde vamos a encontrar el perfil DOCP para AMD y el perfil XMP para el caso de Intel. Lo seleccionamos, aceptamos y por último hay que dar tecla F10 para guardar y reiniciar. Para verificar que nuestra memoria ahora se encuentra a la velocidad correcta debemos volver a entrar al BIOS y checar del lado izquierdo que se vea la velocidad de nuestra memoria así como está activo el perfil de OCP o XMP. También podemos verificar la velocidad de nuestra memoria RAM dentro del administrador de tareas de Windows. Así de sencillo fue liberar todo el potencial de tu memoria RAM. Esto lo puedes hacer con cualquier tarjeta madre ASUS, TUF Gaming o Republic of Gamers. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido como el que viste el día de hoy.